Me voy, me voy, me voy, voy a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, voy a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía Si no encuentro la culpa, entonces sé de quién es En un placer de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración A los caballos, carita ¡Arriba yo! Me voy, me voy, me voy, voy a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, voy a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía Si no encuentro la culpa, entonces sé de quién es En un placer de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, sin consideración